A partir de la semana que viene, el gobierno permitirá al fin que los españoles dejen de ir en pijama todo el día. Será un proceso gradual de vuelta a la normalidad tras el duro confinamiento. Los primeros días, los españoles que desempeñen actividades esenciales podrán peinarse. Pasados tres días podrán ducharse, pero sin mojarse la cabeza para que el cuerpo tenga tiempo de acostumbrarse de nuevo a la higiene. El resto podrá cambiar ya el pijama por una camiseta vieja de caja rural para ir recuperando la vestimenta informal. A los que hayan engordado, es decir, casi el 90% de la población, se les permitirá recuperar los vaqueros desteñidos del Bershka de hace cinco años. En esta primera fase de transición gradual, los españoles podremos seguir usando la mantita sin lavar con la que nos hemos tapado durante toda la cuarentena, por supuesto, con los mocos aún pegados. Las autoridades calculan que a mediados del mes que viene será seguro arrancarse las legañas. No se dice nada aún del traje y la corbata. Se cree que solo podrán vestir formalmente los dos o tres españoles que aún conserven sus trabajos. Hacemos una breve pausa para tocarnos el higo y volvemos en unos minutos.